¡Ay Dios mío compañeros! Que ya está, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, si es que lo estamos viendo Estas últimas horas han sido una auténtica locura, ha habido un montonazo de filtraciones, un montonazo de información oficial Ha habido, ha habido de todo, así que he pensado en hacer este vídeo donde recopile toda la información ¡Pum! Y os la suelte para que tengáis todo concentrado Así que nada, ponedos cómodos porque empezamos Vamos a ir por orden cronológico, si os parece bien En primer lugar, hace unos días, un día y pico más o menos, se confirmó que los aviones van a desaparecer de Fortnite Así que si os gusta este vehículo, aprovechadlo, aprovechadlo porque en cosa de tres días ya no va a volver a aparecer más Alfa, ¿cuál es tu opinión? La verdad, este vehículo me gusta, pero seamos sinceros Para lo nerfeado que está, que es que apenas ahora vale para nada, mejor que lo quiten Prefiero tener el recuerdo de que el avión en su día fue algo que lo petaba antes de verlo como está Ahora, que es que de verdad, te da miedo cogerlo, dices, de verdad me sale rentable y en avión, mejor que lo quiten Así que lo dicho, avión, fuera, pero esto va a ser compensado Y es que unas horas más tarde confirmaron en el rédito oficial de Fortnite Que se viene un nuevo vehículo en la temporada 8 Han visto que la tabla de Snow ha tenido un recibimiento bestial Y no es para menos, es súper divertida Pues, gracias a ello están pensando en meter otro vehículo más Yo os diría el tema del barco Luego entenderéis por qué Pero evidentemente no está confirmado Así que tampoco voy a bancar aquí un triple de guau chavales Va a ser un barco seguro porque no lo sé No tengo ni idea, la verdad Bueno, por otra parte chicos Alameda, Alameda está cambiando Está cambiando y además tenemos una serie de pistas Que nos obligan de alguna forma a tener que mirar ahí, a ese punto No solamente se está secando, ¿vale? O sea, si tú ves el mapa, literalmente hay una parte, un sector Que está desapareciendo poco a poco Sino que nuestro amigo, ya sabéis El de siempre de Epic Games Que está siempre como troleando, dando información Pues, adivinad que se ha puesto, que se ha puesto en su ubicación Sí, evidentemente se ha puesto Welding Woods Es decir, Alameda Aullante Así que, posiblemente o eso desaparezca esa localización O cambie, o reviente No sabemos qué va a ocurrir Pero todo el mundo atentos Porque va a ir cambiando durante las próximas horas Ok, no solamente tendremos más grietas del terremoto Ya las últimas, por cierto Sino que, sí Alameda va a cambiar Ahora aquí surgen muchas teorías Puede que el prisionero esté invocando su tornado de fuego en Alameda Y por eso se esté secando Puede ser que de ahí emerja el volcán Como mucha gente piensa que va a ocurrir Y que esas grietas, digamos que van a converger justamente en ese punto En realidad no se sabe Solamente eso Que estemos pendientes porque es oficial Ya sabéis que esta persona en su día se puso, por ejemplo El cubo, el iceberg en su punto de ubicación Y ahora se ha puesto Wilding Woods y justamente pues se está cambiando Así que, bueno, todo el mundo atento a eso También, en siguiente lugar Por si no lo sabíais Han puesto, bueno, ayer pusieron Un tuit con la primera imagen oficial De la temporada 8 de Fortnite Cuya imagen nos da, bueno, pues una pista bestial Un Garfio, un Garfio Literalmente Piratas Se vienen piratas Pero es que si nos fijamos En el texto que pusieron Atención amigos Porque si Hablan acerca de una X Una X que marca el lugar Y ayer casualmente Hice un directo Extra en Mixer En el cual fuimos a buscar esa X A ver que nos podía decir A ver que información nos podía dar Y bueno, la cuestión es que Encontré una La principal En la zona norte del mapa Podéis chequearlo Por vosotros mismos Pero, pero si Hay una X No sabemos por qué Está ahí Y es a lo que hace referencia al tweet Se han encontrado más por el mapa En diferentes sitios Pero, lo dicho Hay que estar muy atentos O sea, las próximas horas Van a ser vitales En el tema de la temporada 8 Porque como faltan tan pocas horas Y está sacando tanta información Y tantas pistas Es como A ver A ver por dónde viene el asunto Bueno, por cierto Evidentemente Sin olvidar Que, de nuevo Nuestro compañero Donald Master Puso un tweet Como una lupita En plan Id a buscar Id a buscar la X Y bueno Pues lo dicho La X marca el lugar Qué lugar Qué nos quiere decir No lo sé Pero lo marca Pero si nos ponemos a hablar de cosas Que nos dejan ahí en plan rayados Que no sabemos lo que es Atención El otro día Cuando salió la skin Del robot Sí El pico El pico Que pone literalmente Que borran pisos picados O sea Lo pone tal cual Entonces Se va a ir pisos picados Finalmente para la temporada 8 Pum Otro horizonte Que dejan abierto Y si ya queremos flipar todos Atención a la imagen Que han puesto hoy oficial El siguiente teaser De la temporada 8 Eso es una serpiente Es una maldita serpiente Es más Si combinamos la imagen de ayer Con la imagen de hoy Pum Sacalaca Tenemos media calavera En los próximos días Se irá revelando el resto Así que todo el mundo atento Y ojo cuidado atención Porque ha vuelto nuestro amigo Donald Mastar De nuevo a la carga Y ha puesto un huevo Acaba de poner un huevo Ahora mismo en Twitter Haciendo referencia A los huevos del dragón O sea que no eran dragones Sino que eran serpientes Ah Sí Eso ya es oficial Así que Tendremos también serpientes No sé si gigantes En la temporada 8 Bueno Gigantes tienen que ser Porque vaya pedazo de huevo Que había en pico polar Era muy grande No eran huevitos normales De serpiente Ni mucho menos Así que Lo dicho Se viene Se viene En serpientes gigantes Y esto va a ser una locura De temporada O sea Y si además le añadimos al tema De que Fuera de lo oficial Filtraciones Apuntan A que durante esta temporada Se va a poder bucear Y va a haber combate submarino Y demás Pues apaga y vámonos Va a ser una locura Por supuesto Os tendré informados De todo lo importante Aquí en el canal Así que Si aún no estáis suscritos Suscribiros Y activad la campanita Para no perderos nada Porque lo dicho Se vienen O sea Pocos días Se va a venir Un bombazo en Fortnite Impresionante Así que Lo dicho chicos En principio Hasta aquí toda la información Que debéis saber Cualquier cosa nueva La tendréis por aquí Y espero Vuestra opinión aquí abajo En los comentarios Que opináis Acerca de todo lo que os he dicho Todo lo que hemos visto Todo lo que se está Mostrando Filtrando Diciendo Me parece bestial La verdad Tiene muy buena pinta Así que poco más Lo dicho como siempre Muchas gracias Un fuerte abrazo Y mañana mismo Estamos De vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós